Mi vida, no sé si leerás esta carta. Lo más probable es que quede hecha cenizas como todos nosotros. El destino ha querido que llevásemos toda la vida juntos y en nuestros últimos minutos estemos separados. No puedo creer lo que está pasando. Los medios informativos han avisado que las bombas han sido lanzadas y solo es cuestión de tiempo que nuestros hogares, nuestras vidas, nuestro mundo, tal como lo conocemos, quede destruido. Solo unos pocos afortunados han tenido acceso a los bunkers de Vault-Tec. Por desgracia, las puertas ya están cerradas y el fin se acerca. Tengo miedo por nuestros hijos, miedo de morir de esta manera tan miserable sin poder hacer nada. Tengo miedo por nuestra perrita y por ti. No poder abrazarte en este momento me parte el alma. Solo una cosa me tranquiliza, la esperanza de que tú sobrevivas. Si es así y llegas a leer estas líneas, no olvides que te quise más que nada en este mundo. Sé fuerte, protege lo poco que nos quede de nosotros. Recuerda esta última frase, en los momentos difíciles, el mundo que está por llegar será un infierno y si una cosa nos ha enseñado la historia de la humanidad es saber que la guerra nunca cambia. Te quiere por siempre tu familia.